La Escritura dice que la fe viene por el oír, ¿sí o no? Escuchemos bien la Escritura. Vamos a invitar a nuestra pastora Mireia, denle una ofrenda de aplauso al Señor. Gloria a Dios. Atento a lo que el Señor quiera hablar a nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Y a su nombre. ¿Cuántos están contentos? Estamos de fiesta. Amén. Y en una fiesta uno baila, ¿verdad hermanos? Amén, uno se goza. Bendito sea el Señor. Estamos en esta fiesta pues, todos los días de nuestras vidas. No necesitamos un día especial para vestirnos bien, ¿verdad? Porque todos los días son días de fiesta, porque Cristo nos ha llamado y a su nombre. Somos su especial tesoro. Gloria a Jesús. Somos lo mejor de la tierra. Aunque el mundo nos critique, somos la sal. Somos los que le damos sabor a esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted no se ponga triste. Diga ya, mi amigo y mis amigos, la sociedad, ni nos toman en cuenta. Eso no importa, hermano. Que ya no me invitan a las bodas. Aquí tengo a mi cuñada, la hermana del pastor César. ¿Cuánto la conocen? Ella es la hermana. Ella era líder pues. Ella era licenciada, la maestra pues. El cantón Santa Lucía no había fiesta que no la inviten. Pero ahora ya ni en cuenta la toman. Ya no la invitan. Por ahí la familia no va. Porque dice que ella no aporta nada. Solo va a dejar comer y no baila, ni toma, ni nada. Entonces no es productiva, dice. Pero nosotros somos en Cristo, hermano, lo mejor. Y a su nombre. Es que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y esa es nuestra fiesta todos los días. Amén. Vamos a meditar y vamos a darle una palabra en esta noche. No vamos a hacer muy largo porque luego se enfrían los hermanos. Cuidamos así que es la comida. No, no, no. No, no, no. Después nos da sueño. Amén. Así que vamos a darle una palabra a la cumpleañera y para todos nosotros. Amén. Vamos a ir al libro de Josué. Bendito sea el Señor. Libro de Josué. Capítulo 1, verso 8. Amén. Libro de Josué. Capítulo 1, verso 8. Gloria a Jesús. Santo es el Señor y usted, pues, si ya tiene, vamos a lecturar. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Y dice así, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice la iglesia? Diga conmigo y todo me saldrá bien. ¿Será que a todos nos está saliendo bien? No. Muchos dicen, todo me sale mal. Todo me sale mal y ni porque oro, oro y todo me sale mal. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos apartado, bendito sea el Señor, no leemos la Escritura. Y es por eso que nos va mal, es culpa nuestra. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre celestial, te damos gracias por este día maravilloso, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Aunque nosotros seamos infieles, Señor, tú permaneces fiel. Jesús, gracias por tu muerte en la cruz. Gracias porque nos has llamado, Señor. Tu palabra dice que muchos serán los llamados y pocos los escogidos, Señor amado. Y aquí tu pueblo, Señor amado, que anhela ser parte de los escogidos, Señor. Señor, anhela, Señor amado Dios, llegar hasta el final, ser fiel hasta la muerte, Señor amado Padre. Jesús, vamos a meditar en tu palabra, Señor amado mi Dios. Señor amado, tu palabra es fiel, Padre. Y dice que tenemos que meditar, oh Dios, de día y de noche en tu palabra, Señor amado. Disipa los aires, disipa las tinieblas, Señor amado. Disipa, oh Dios, todo lo que el enemigo quiera hacer en este momento, Señor. Poner sueño, cansancio. El cansancio se va en el nombre de Jesús. Señor, que Dios mío, Padre, nos portemos como hijos tuyos, teniendo gozo, gozo en nuestro corazón, Padre. Amado Cristo de la gloria, gracias por tu presencia, Señor amado mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, gracias, Señor, amén. Y a su nombre, y a su nombre, hermanos, gloria a Jesús. Su palabra es fiel, amén. Así que, esta palabra es para la cumpleañera principalmente, amén. Es un regalo de Dios para ella. Se abre el cielo en esta noche, amén. Se abre el cielo y luego hay una voz que dice, esta es mi hija amada. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Amén. Se abre el cielo y el Señor está diciendo, he aquí mis hijos amados. Agarre esa palabra, digo, yo soy amado por Dios. ¿Cuánto sienten el amor de Dios? Amén. Yo decía que Él no me amaba a mí porque, yo digo, se me lleva lo más hermoso. Yo decía, oiga, yo tengo unos padres que hasta ahora, de 92 y 86 años, muy delicados, están a veces. Y ellos son mis tesoros, son mis niños. Pero mi esposo, hermano, es mi compañero. Mis hijos es un tesoro, mis seis nietos, seis, siete, ya mismo voy a tener. Pero mi compañero es mi compañero. Y a su nombre. Y yo decía que Dios no me amaba por eso. Y no, Dios nos ama. Lo que pasa es que tenemos que pasar por procesos. Amén. Hay procesos duros por los que Dios permite que nosotros pasemos. Es Él. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Quién hizo la luz? ¿Quién hizo las tinieblas? Entonces, ahí uno viene a entender, Señor, si tú hiciste la luz y la tiniebla, Entonces, nosotros tenemos que aceptar todo, ¿verdad, hermanos? Yo no quería aceptar, pero su palabra a mí me dice que no me aparte. ¿A mí? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces, cuando uno medita en su palabra y lee, ¿cuántas cosas como cada vez que uno lee la escritura? Filipenses 4.13, ¿verdad, hermano? ¿Qué dice Filipenses 4.13? A ver, repítalo bien. A ver, ¿cómo dice? Eso. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Este libro de la ley dice, todo lo puedo en Cristo. Aleluya. Entonces, yo decía, yo no voy a poder. Desde el hospital yo temblaba y decía, no voy a poder. Pero la escritura a mí me dice, este libro de la ley que me manda a meditar, mi Señor me dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Quisiera que ustedes me ayuden y me digan, ¿qué dice Romano 8.28? ¿Ah? Y sabemos que a los que aman todas las cosas nos ayudan a bien. A los que conforme a su propósito hemos sido llamados. ¿Cuánto han sido llamados por Dios? Amén. Entonces, hay un propósito. Entonces, todas las cosas nos ayudan a bien. Hay momentos duros que pasamos que decimos, ¿por qué a mí, Señor? Si yo te amo, yo hago bien las cosas. Yo todo lo hago. Yo creo que lo hago perfecto. Por el Señor, uno va a este libro de la ley. ¿Y qué dice? ¿Qué leímos? ¿Qué dijeron ahorita? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Entonces, sea el proceso que pasemos, todo me ayuda a bien. Este dolor me tiene de rodillas. Ya es un hombre. Señor, este proceso me tiene de rodillas, orando por la doctora Alba. Yo digo, Señor, mi esposo, ¿cuánto la amaba a ella? Y yo digo, Señor, bendice a mi hermana Alba. Yo digo, Señor. Y yo estoy orando en el cuarto que tenía él de oración y ahora pues estoy yo ahí. Y este proceso me tiene ahí, Señor. Tu siervo, ¿cuánto amaba a nuestra hermana Rosita Honores, Señor? ¿Cuánto la amaba? Antes yo decía, Señor, bendice a los de Guayaquil. ¿Sí? Bendice a la iglesia que el pastor está pastoreando. Bendísela, Señor. Y los hacía un pilito y ahí, Señor, bendíselo. Pero ahora se me viene a la memoria. Y yo digo, Señor, que el matrimonio de Evelyn con Ronald, por favor, que sea precioso. El pastor me dijo, te entrego a Ronald. Ahí te lo doy a Evelyn. Entonces, nunca se apartara de tu boca este libro de la ley. Y mientras yo estoy orando y estoy ahí, ahí me vienen a la memoria todas ustedes, hermano. Hasta de la hermana que ella me visitaba, la hermanita María, al hospital todas las mañanas. No todas, pero mayormente con el hermano Jorge. Ahí iban a darme un abrazo. Amén. Entonces estoy acordándome de los hermanos. Y este proceso que todo me ayuda bien, me tiene de rodillas orando por ustedes. Amén. Y por esta iglesia en especial. Porque yo digo, Padre, ayúdame. Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Pero su palabra dice que Él irá conmigo. Amén. Y yo lo creo. Yo creo que Él va conmigo. Amén. Entonces, hermanos, esta palabra dice que nunca se apartará de tu boca. Que no se aparte de tu boca este libro de la ley. Pongamos en práctica lo que hemos aprendido. ¿Cuántos ya habrán caído en la trampa del engaño del enemigo? Cuando el pastor daba tantas enseñanzas, no caigas en la trampa. La trampa es una mentira, es un engaño. Pero no, nosotros otra vez caemos. Y siempre, pastor, no caigas en la trampa. Mira que la trampa es una mentira, es un engaño. Y nosotros cogíamos sus folletos y ahí quedaban. Y hasta yo, Él me decía, hasta tú eres vaga. Porque Él me decía, este es para ti especialmente. Es palabra de Dios. Y cuando yo iba con algo que había aprendido, me decía, eres tremenda. Me dice, sí aprendes. Pero yo veo que hay partes que no pones en práctica. Y es la trampa. Nosotros caemos rápidamente en la trampa. Y cuando yo me acuerdo de las palabras que el Espíritu Santo, a través de Él. Porque es el Espíritu Santo. Porque es Dios quien nos hablaba. Y usted no puede decir, el pastor está que goza en el cielo y nos dejó botados. No, no, el Espíritu Santo está con nosotros. Y eso no. Él nos está recordando. Por eso que dice que nunca, nunca debemos de permitir que se aparte de nuestra boca este libro de la ley. Amén. Sino que de día y de noche, meditemos, Señor. Tu palabra dice, venid a mí. Todos los que estén trabajados y cargados. Y no venimos a la iglesia porque estamos cansados. Y no venimos a la iglesia porque hay dolor en los pies. Es que estamos cansados, estamos enfermos. Dios, que usted no sabe que aquí está Jehová Rafa, el que sana. Que usted no sabe que aquí, hermano, hay salud. Y dice, venid a mí. Todos los que estén trabajados y cargados. Que yo les haré descansar. Pero ¿cuándo vamos a descansar? Cuando aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. A veces pensamos que venid a mí. Y vas a recibir descanso. Es sentarnos ahí y estarnos durmiendo. No. Es abrir el corazón. Cuando uno abre el corazón, hermano, a escuchar el mensaje. Usted haya descanso. Porque el Señor te dice, yo, dice Jesús, te he dejado ejemplo a seguir. ¿Y cuál es el ejemplo? Ejemplo de mansedumbre y de humildad. Pero vemos, es una iglesia enojada. Una iglesia llena de iras. Una iglesia que se enoja por todo. Entonces nunca va a alcanzar el descanso. Nunca va a hallar el descanso. El consejo de mi esposo era tranquila. ¿Sí o no? ¿Cuántos se acuerdan? Ahí acuérdese. Cuando tenga esa rabia. Ese coraje. Y mi casa, ahora que él se ha ido. Usted viene a mi casa, es pequeñita, no sé cuánto la conoce. Pero la sala se le alborotó toda la baldosa. Y él me la dejó bien bonita arreglada. Y ahora hay que nuevamente ponerla. Comprar nuevamente todo el material y buscar un maestro. Y yo como que me asusté. Digo, Señor, todo esto lo hacía él. Todo esto era él. Pero escucho su voz, tranquila. El Señor te va a dar. Tranquila. Porque aquí tienes que manejar la fe. Y hace una... Entonces cuando usted esté angustiado, acuérdese. Tranquila. Tranquilo. No importa lo que pase. ¿Y sabe cuál era otra de las palabras que a mí me decía? ¿Sabe cuál era? Cuando decía tranquila. De gracias a Dios en todo. De gracias. Una vez yo estaba pasando por algo duro. Y yo lloraba. Y yo quería que él me abrace y me consuele. Él me dijo. Dele gracias a Dios. Yo digo, ¿cómo puedo dar gracias? Es bien feo. Dele gracias al Señor. Y a su nombre, hermanos. Aprendamos a darle gracias a Dios. En todo. En lo bueno. En lo malo. En ese día feo que te ha salido. Mire mi hija. Patricia. Ella le da gracias a Dios todos los días por el esposo que tiene. Porque es un día malo. Es que él es apellido Díaz. Y él es un día malo. Yo siempre le digo, es un día malo. Se llevó a mi hija. Pero le doy gracias. Ahí no entendía. Hasta el pastor se enojó. Cuando dice, me parece que ese joven anda enamorado de mi niña. Yo le digo, no. A mí me va a decir. Yo dice, entre mí, ¿cómo lo puedo engañar? Ese joven como que lo veo interesado. Y yo le digo, no, no ha de ser. Pero yo ya sabía. Pero yo, Dios mío. Y ella me va a retar. Y un día le dije, sí. Ahí está. Es un día malo. Amén. Pero nosotros tenemos que dar gracias a Dios en todo. Dígamelo a mí. ¿Cuántas cosas no he vivido? Son casi 40 años en los caminos. Y he tenido que dar gracias a Dios en momentos muy duros. ¿Sabe qué yo pensaba? El día que mi padre se vaya, mi esposo me va a consolar. Yo decía, el día que se vaya mi tesoro, mi madre. Él va a estar ahí. Porque él me decía, prepárese. Porque a mi madre le abrieron su pechito como pollito. De corazón abierto. Y él me dijo, tranquila, dele gracias a Dios en todo. Y prepárese. Pero nunca me dijo, prepárate que yo un día me voy a ir. Eso no me lo dijo. ¿Por qué no me lo dijo? Pero él me decía, prepárese. Y yo decía, él va a estar conmigo. Él me va a retar. Él va a ser fuerte. Porque su carácter era así. Él me va a decir, tranquila. No se caiga. Él me lo va a decir. Pero ahora tengo a uno que me lo dice. Se llama el Espíritu Santo. En mi dormitorio yo me paro. Y tengo una foto de él hacia adelante. Parece que me dice, tranquila. Parece que me dice, estudia. Lee la palabra. Desde el inicio, él me ponía a leer la escritura. Desde que me convertí. Muy inteligente él. Y yo decía, ¿cómo será que se le queda a él? A mí no se me queda nada. Y él me decía, lee, a ver, ponga ahí. Párese ahí. Me puso un Salmo 23. Yo lo leí. Y yo le dije, va, es mi pastor y nada me faltará. Ahora sí me dijo, ahora sí dígame qué significa. Yo le dije, no sé. Pero explíqueme bien. Es así. Aprenda. Entonces, ahora, ahora, hermano, yo digo, Señor, y siempre lo testificaba, el presente, que él era aquí en la tierra mi maestro. Pero ahora yo tengo al maestro del camino, a mi amado, a Jesús, al que nunca me va a dejar viuda. Y a su nombre, él nunca me va a dejar viuda. Y mi esposo no está muerto, él está vivo. Y a su nombre, hermanos. Amén. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley cumpleañera de aquí a dos días. Amén. Que nunca pelea la buena batalla. Pelea. Busca. Aquí la respuesta. Aquí está la respuesta para todo, hermano. ¿Qué dice la Escritura? Escudriñar la Escritura. ¿Por qué? Porque ahí os parece que está tu vida. Solo ábrala. De ahí está tu vida. ¿Sí o no? Solo usted dice, oh, Señor, aquí está mi vida. Gracias. Por eso es que tenemos que no leerla. A veces lo que hacemos es leerla, la leemos. Pero no la meditamos. Amén. Entonces, la palabra de Dios, hermanos. Dios, si nosotros comenzamos a escudriñar, a leer, a leer, usted se va a dar cuenta y va a decir como Job. ¿Sabe qué dijo Job? Después de tanta prueba. Después de que tanto padeció, de tanto fue su proceso que no es nada comparado al nuestro. Pero, de oídas. ¿Sí o no? Él dijo, de oídas te había oído. Pero, ¿ahora qué? Mis ojos te ven. Yo también tenía un Dios de oídas y a su nombre. Un Dios que yo escuchaba, que Dios fortalecía. Que Dios acompañaba. Que Dios hacía milagro. Él estaba ahí. Que nunca lo abandona aún. Y yo me sorprendo a veces de la paz que tengo. Y yo me digo, no, no, mi esposo. Y como que quiero llorar a la fuerza. Pero la tristeza que yo pueda tener me va a impedir ver lo que Dios quiere hacer conmigo. Y a su nombre. La tristeza en ustedes, por lo que sea, va a impedir que Dios, hermano, que ustedes sus ojos puedan ver lo que Él quiere hacer con tu vida. ¿A ver? Entonces que la tristeza, yo era demasiado sentimental. Él siempre me retaba y me decía, no, sea así. No llore por todo. Tranquila. Y yo, era una cosa que me ponía a temblar y los nervios me daba. Y me decía, no, no me gusta esa actitud. Dice, muy bonita todo. Me hace los patacones, todo me hace reír. Todo muy bonito. Pero cuando te portas así, no me gusta. Eso no es de Dios. Así me decía. Ahí no opera el Espíritu Santo. Ahí estás en tu humanidad. Y a su nombre, hermanos. Y Él me decía, a mí me gusta cuando toma la autoridad de Cristo. Amén. Y me sorprendo ahora. Y a veces estoy tan tranquila. Y digo, aceptando. Y digo, Padre, me imagino a tu siervo gozándose en esas moradas. Que Él dijo, ¿por qué tan tristes? Amén. No se turbe tu corazón ni tengas miedo. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar morada para vosotros. Y digo, Señor, en esa morada está tu siervo. ¿Sabe lo que me duele? Que Él ya no me extraña. ¿Para qué me va a andar extrañando? ¿Sí o no, hermano? ¿Y quién se va a estar molestando en extrañarnos a todos nosotros? Y a su nombre. Ya Él hizo su labor aquí en la tierra. Ya Él trabajó. ¿Usted cree que va a estar preocupándose? ¿Cómo estará? Como Él me decía, mi Mirellita. ¿Cómo está, mi Mirellita? Que va a estar preocupado. Él ya ganó. Ya su nombre, hermanos. Él está muy bien. Falló. Pecó. Amén. Como todo ser humano. Porque todos fallamos. Amén. También no era perfecto. Pero terminó su trabajo. Y nunca. Oiga, esta Biblia. Es de Él. De estudio. Cuando yo estoy predicando porque le he tomado. Y voy a buscar un texto. Veo sus letritas ahí al lado. Sus señales. Digo, Señor, ¿cuánto leía Él? ¿Cuántas Biblias tenía? No quiero exaltar al hombre. Exalto a Cristo. Porque en verdad. Desde el momento que recibo a Cristo. Un cambio total en su vida. Él dice, como que me lavaron. Me lavaron desde arriba hacia abajo. Me lavaron. Amén. La sangre de Cristo lo limpió. Y la sangre de Cristo nos quiere limpiar a todos nosotros. Por las diversas pruebas que usted esté pasando. Hermano, no tenga miedo, hermano. No tenga miedo. Acépte lo que le está pasando. El proceso que está pasando, acéptelo. Dígale, gracias. Me lo enseñaron a mí. Y ahora yo se lo digo a ustedes. Amén. Y que nunca sea parte de la boca suya. Miren. Este libro de la ley. Siempre pregónelo. Siempre dígale al amigo. Cristo te ama. Siempre dígale al amigo. Que Juan 3.16 dice. Porque de tal manera. Amó Dios a este mundo. Que ha dado a quien. A su Hijo Jesucristo. Para que todo aquel que en él crea. No se pierda. Más tenga la vida eterna. Porque no envió Dios. A su Hijo. A condenar al mundo. Sino para que el mundo. Sea salvo por él. Y a su nombre. Entonces pregonemos. Esta palabra. Digámosle al amigo. Y digámonos a nosotros mismos. Porque a veces. Nosotros mismos. Como que nos hemos olvidado. De la palabra. Amén. Y a veces. Como que estamos turbados. Y no es malo. El desaliento. No es malo. Que usted esté desanimado. Malo es. Que usted culpe a Dios. Por su desánimo. No. Dígale Señor. Perdóname. Porque ya es mi naturaleza. La que está sufriendo. Y a su nombre. Seamos fuerte. Y sabe que dice la escritura. En el último parte. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo. Te saldrá bien. Por la prueba que estés pasando. Todo te saldrá bien. Amén. Disfruta el proceso. Disfrútalo. De este proceso mío ahora. Ya llevo más de ocho meses. Pero he pasado otros procesos. Que sí me hicieron también. Hermanos. Gritar. Pero al final. Él llegaba y me daba un abrazo. Tranquila. Pero tengo a uno. Que también. Verdad. Que. Es una persona. El Espíritu Santo. Es una persona. Que te abraza. Solo disponte. ¿Cómo nos enseñaba el pastor? ¿En qué tiempo entrabas a la presencia del Señor? Vamos a ver. Solo era, vea. Segundos. Pero nosotras. 15 días. 20 días. Y me dicen. No siento nada a Dios. ¿Sí o no? Es que no lo siento. Yo no sé. Tengo un hermano. Que gracias a Dios. Ya se convirtió recién. Ahora en el aniversario. Ya no lo siento a Dios. Como que le han metido cuentos. Yo le digo. ¿Quién le puede meter cuentos a Él? Si Él lo sabe todo. Y a su nombre. Él lo sabe todo de tu vida. Y sabe lo que Él sabe de nosotros. Que somos es vagos. Amén. Eso. Si somos vagos. Pero nosotros hermano. Estamos mal. Y dice el Señor. Y me decía. El Señor a través de mi espacito. En segundo. Pasa la presencia. Y es verdad. ¿Verdad hermano? Lo han practicado. Sí. Practíquelo. Disfrute. Diga Señor. ¿Qué decía Él? Solo da un paso. Solo da un paso. Y entra. Solo disponte. Amén. Porque ¿cuántas capacidades tiene el alma? A ver. ¿Se olvidaron? Tres. La capacidad de. Pensar. Sentir. Y decidir. Solo es la decisión. Recuerda. Solo es la decisión. Bendito sea el Señor. Así que. Estamos pasando por pruebas. Vamos adelante. Amén. Sigamos. Que al final del túnel. ¿Qué hay? Ahí está la luz. Y ya la noche está avanzada hermano. Y a su nombre. La noche está avanzada. Y pronto viene la luz. Y sabe. ¿Qué quiere decir también? Que la noche está avanzada. Cristo está a la puerta. Ya se acaba todo iglesia. Ya se acaba todo. Cristo viene. A redimir a su pueblo. A levantar a su iglesia. Ya está pronto. Pronto. Evelyn. Pronto se acaba todo. Ronald. Pronto. Amén. Ni van a tener nietos. Porque Cristo viene. Capaz que ni nuera vas a tener. Tal vez ni nuera. Ni nuera tal vez. Ni van a llegar a ser abuelos. Porque Cristo está a la puerta. Y es necesario. Que esta palabra. Que dice Apocalipsis. El que tiene oído. Oiga. Lo que el Espíritu dice. A la iglesia. Y dice la escritura. Que nosotros somos más. Que vencedores. Amén. ¿Dónde están los vencedores? No nos portemos como cobardes. Amén. Somos más. Que vencedores. En oración. Lloremos y gritemos. Una experiencia. Padre. Abraza. Amén. Digo el Señor. En mi cama. Porque. Estaba durmiendo en otra cama. No. Que no vaya al cuarto. Que no vaya a la cama. No. Yo quiero mi cama. Quiero mi dormitorio. Como sea. Yo quiero estar ahí. Y es un hombre. Porque ahí está la presencia de Dios. Pero también hay guerras. Hay noches que me ha hecho guerra. Me ha querido arrastrar el enemigo. Pero yo me he parado. Porque recuerdo antes. Tenía lucha. Y él estaba al lado mío. Y siempre yo lo molestaba. Levántese. Que un demonio. Que está durmiendo. Y miendo. Que el demonio me molesta a mí. Como que otro va a pelear por mí. Y ya pues siempre. Él se levantaba. Y me ministraba. Y yo ahí. Llorando. Que el demonio. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces él venía. A mí me ministraba. Por misericordia hermano. Y por el siervo. Era libre. Pero yo estaba temblando. Así que me dormía. Pero al ladito de él. Que no. No. Porque si me alejaba. Ahí me atacaba. Pero cerquita de él. Ya no. Pues. Amén. Pero un día. Me atacó fuerte el enemigo. Hace años. Ya años. Cuando nos fuimos a Santa Lucía. Entonces yo. Me desperté. Pero fue fuerte el ataque. Me lo quedó bien. Digo. ¿Cómo? La salvación. Es. Individual. ¿Verdad? Es personal. Entonces el Espíritu me dice. Lucha tú. Me levanté. Lo dejé a él. Y me fui. A batallar. Y a batallar. Y me acosté al lado. Y amanecí. Yo estaba feliz. Ya estoy creciendo. Ya estoy mejor. Aleluya. Ahora sí. Ahora sí. Y cuando yo regresé a casa. Después de un mes y medio. Creo que regresé a mi casa. De la cama que me habían puesto. Mi cama en la sala. Por causa de la inundación. Oiga. Me quedo como un éxtase. Y me arrastra. Que me meta al cuarto de mi hija. Del cuarto de ellos. Y me quería arrastrar. A obligarme a que me meta ahí. Le dije. No. No voy a ser. Me paré. Y comencé a luchar. No voy a entrar ahí. O sea. Quería que yo corra. Como un ratón. Amén. Pero el ratón es él. Y es un hombre. Grande es nuestro Dios. Aleluya. Usted ve al ratón. Usted ve al ratón. Como que gigante. Es un ratón. Aplástelo. No sea como mi hija. Pati. Que un ratoncito así. Le tiene miedo. Un ratoncito así. Y muerto. Hermano. Y muerto. Le tiene miedo. Y a su nombre. Y a mí me quería hacer eso. Pero yo me paro y digo. No. Hace dos días. Fuerte. Me paro y digo. La sangre. Cojo mi aceite. Comienzo. 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 Después me acosté. Dormí como una niña. Y a su nombre. Hermano. Amén. Todas esas cosas. Me ayudaron a mí. Todo lo que estás pasando. Te ayuda. A bien. Así que. Disfrutemos del proceso. Pero eso sí. Que nunca se aparte de tu boca. Este libro de la ley. Porque cuando comencemos a actuar como hijos. Con autoridad. Todo nos va a salir bien. Dele un fuerte aplauso al rey de reyes. Señor de señores. Aleluya. Me gozo. En esta noche. De haber visto. Mis hermanas. Es que si las nombro. Pues las demás están celosas. Bueno. Unita ya. La doctora Alba. La hermanita María. Bueno ya. La hermana. Gloria a Jesús. Amén. Así que. Estoy muy contenta. Y no podemos alargarnos más. Amén. Me decía Ángel. Predique. Pastora. Y dele el duro. Porque ya no hay que estar con amor. Porque como es bravo él. Ya no hay que estar con amor. Pero aquí la palabra es la que nos da duro. Y a su nombre. Es la palabra que es como martillo. Y no importa. Le podemos decir. Gracias Padre. Y otra oportunidad tendremos para seguir. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a decirle. Gracias Padre. Gloria a Jesús. Alce sus manos al cielo. Gracias Jesús. Gracias Señor. Amado Padre. Tu palabra es poderosa. Padre. Ciertamente que esta palabra. Señor amado. Nunca sea parte de nuestra boca. Padre. Padre. Y que podamos meditarla Señor. Día y noche. Señor Jesús. Señor amado. Es que ahí vamos a prosperar. Oh Dios. En todas las áreas. Padre mío. Señor amado. Padre. Incluso en lo económico. Señor amado. Padre. Padre. Porque tu palabra dice. Que todo nos saldrá bien. Señor. Yo te puedo decir. Gracias Jesús. Gracias por todo Señor. Gracias Jesús. Bendice a tu pueblo. Cúbrelo con tu sangre. Que nunca sea parte de tus caminos. Que nunca sea parte. Señor. Sellalos. Padre. Sella tus hijos. Señor amado. Padre. Con el sello del Espíritu Santo. Y lávalos con tu sangre. Señor. Yo sé que pecan. Padre. Porque todos pecamos. Señor amado. Pero ahí. Señor amado. Que tú nos redimes. Señor amado. Que tú nos limpias. Y nos santificas. Y nos sanas. Señor amado. Gracias por los procesos. Gracias. Señor amado. Mi Dios. Por el proceso de mi hermana. El proceso de mi hermano. Señor amado. Gracias. Solo dale fuerza. Solo bendícelo. Padre. En el nombre de Jesús. Gracias. Te damos. Padre. Hijo. Y amado Espíritu Santo. De Dios. Amén. Y a su nombre.